de manera que su esposo es un gran empresario no, mi esposo es un gran estúpido ha invertido sus ahorros en la fabricación de trajes para baños pero menos mal que lo dirijo yo, que si no hay mucha venta no, por ahora no, porque todavía las están fabricando pero me dijo que hoy iba a traerme los primeros modelos para que yo los viera con permiso ¿qué te parece, bombón? llegó a la fábrica ¿sabes cómo la vamos a anunciar? magas colombinas únicas magas de dos pies, baño y cocina ¿te gusta? ahora hay que hacer una gran publicidad mire señora, qué artículos formidables en los diarios, porque eso es muy importante que saquen los anuncios en los diarios, que llame la atención como algo muy interesante que estaba leyendo aquí mire qué fenómeno dice, el señor Federico Pérez batió el récord de nacación por debajo del agua estuvo sumergido una hora veintinueve minutos ¡oh, fabuloso! mañana a las cuatro lo entierran parece que... callate la boca, que ni quisiera saludarse a mis amigos vení para acá perdón, distraído te lo voy a presentar mi esposo Cristóbala Colomba ¿usted es Cristóbala Colomba? sí yo soy Felipe el hermoso ¡qué coincidencia! si Cristóbal Colón viviera tendríamos los dos el mismo nombre y los mismos años yo soy el esposo de la señora ¿haces el esposo de la señora? no seas feliz, a mí una desgracia la tiene cualquiera así que le hacen publicidad hay que hacerle bueno, la publicidad no es todo no, actualmente la publicidad es muy importante es todo, señor el que no anuncia, no vende yo voy a demostrarlo con cosas prácticas ¿usted ha visto en la televisión anunciar propaganda de automóviles? ah, sí, muchas veces ¿y usted vio hacer propaganda de palanganas? ah, no, de palanganas, nunca ahí está el resultado de la publicidad todo el mundo viaja en automóvil y ninguno viaja en palanganas pero cállate la boca ya sabes que no quiero que digas estupideces delante mío quiere poner una exclusividad ah, el timbre de la puerta me están llamando a mí que son dos señores que vienen de la quinta de publicidad para darme ideas para publicitar la malla ah, bueno, por favor ¿quieren pasar a la otra habitación? como no, querida por favor con permiso hasta luego, doña Colomba tené cuidado con aceptar consejos o ideas sin mi consentimiento porque si no, te mato bueno, la fábrica es mía pero mando yo porque vos sos un inservible y un estúpido para eso que me decís tengo una contestación de dos preguntas de dos palabras ¿ah, sí? ¿qué dos palabras? tenés razón me dejó bailando en español ¡qué fenómeno! al timbre voy muy buenas muy buenas tardes ¿usted es el dueño de la casa? efectivamente me llamo Pepe Fernández Pesa Fernández por parte de padre ¿y pesa? 70 kilos en camiseta me gusta la broma, mía bien, bien le hemos traído unas ideas para que anuncie sus mallas en televisión porque usted sabe que la televisión ha reemplazado todos los medios de difusión eso es cierto lo único que no podrá reemplazar es a los diarios ¿por qué? bien, hijo, imagínese quién va a agarrar un aparato de televisión y se va a poner a ver en el comedor ¿usted se imagina a los muchachos que venden diarios echando televisión por debajo de la puerta? bien, bien le hemos traído esas ideas porque sabemos que usted es un hombre que entiende el negocio de la publicidad cosito fuerte, cosito fuerte sí, porque yo conozco hombres de empresa que se dejan influenciar por sus esposas o por sus familiares no, eso conmigo no va, mi hijo no, no, yo pienso por sí solo y si una cosa me gusta, me gusta, señor la hago y se acabó el partido la idea es que Beba Vigar extiba sus mallas en televisión me gusta la idea ¿se hace? un momentito, la voy a consultar ¿a consultar con quién? conmigo mismo porque si una idea la analizo la estudio, la machuco después la hago o no la hago, ¿no? con permiso lo voy a consultar conmigo perfecto, perfecto querida corazón de mi corazón espinazo de mi espinazo luz de mis ojos ¿qué crees, idiota? es un amor recíproco bueno, habla mira, hay dos señores que vinieron a hacer una idea para anunciar las mallas en televisión es una cosa muy interesante porque sale Beba Vigar en traje de baño no, Beba Vigar no le gusta a mí sí pero a mí no ¿qué pasa? ¿qué llamó? ¿qué llamó? ¿qué golpeó? no, nadie, nadie golpeó ah, no, no que sabe qué pasa que estaba la idea que esa la estuve analizando no me gusta no sabe cuánto me duele a mí me duele más que a ella es que era mi idea era mi descuento y vamos a dar el golpe a mí ya me lo dieron mire, tenemos otra idea aparece la malla en primer plano mientras Yolilán caminando cadenciosamente y le canta a la malla que está en primer plano una canción de la nueva ola así que la malla aparece viene Yolilán en traje de baño y le canta a la malla ¿cómo sería esta idea? ¿cómo se congreso a ella? es muy fácil yo voy a explicarle haga de cuenta que usted es Yolilán ¿yo hacer de Yolilán? sí, es para explicarle ¿entiendes? entender entiendo pero sepa que me tengo por muy baroncito ya lo sabemos ya lo sabemos pero es para explicarle haga de Yolilán para que vea la idea ok, una buena suerte sólida venga, venga venga, póngase acá querida ¿cómo? que se ponga acá querida ¿qué? mire, escúcheme escúcheme a mí la malla está allá en un primer plano claro usted va caminando hacia la malla imitando a Yolilán como camina vaya hacia la mallita vaya allá ¿me parece bien? no, no, no venga, venga no me entendió no me entendió algo más carencioso más carencioso sexapil más sexapil así sería así está bien dígame, ¿no le parece que sí demasiado provocativo? de ninguna manera así está bien se la habíamos llevado a otro fabricante pero se le fue influenciar por la familia un hombre de pocos caracas ¿sabes? no, no, amigo conmigo no hay peligro yo si la idea me gusta la hago y no consulto con nadie, hijo y esa idea me gusta, amigo ¿entonces? ¿eh? ¿eh? la idea la idea la hacemos la voy a consultar ¿a consultar con quién? conmigo mismo porque yo una idea siempre la estudio la pienso la doy vuelta la machuco después la hago o no la hago conmigo se lo voy a consultar conmigo mismo ¿no? querida bueno, ¿qué querés ahora? la señora me da una otra idea muy buena la idea fíjate que se pone el traje de baño así colgando y sale y yo le llamo y el traje de baño y le canto no yo le llamo y no me gusta yo te voy a dar la idea de lo que tenés que hacer pero esa idea era muy buena idea no yo te voy a dar la idea pero ¿qué pasa? no un derrumbe se cayó algo ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué? no, la idea aquí la idea no me gusta no, no tengo una idea que me van a dar que seguramente si realizo esta idea voy a vender los 100.000 trajes de baño que tengo en mi fábrica ¡qué fenómeno! mire voy a pensar la idea me gusta fenómeno y vamos a dejar que pase el veraz es fenómeno me quejo porque me quejo no vendí ni una más por hacerle caso a mi señor nosotros le dimos buenas ideas por hacerle caso a mi señor le propusimos que escribiera sus mayas de Babidar o Johnny Lang por hacerle caso a mi señor ni si no escribió sus mayas mi señor cuando mi señora se presenta en mayas la teleplasia se desmata para que apúste ¡Gracias!